This is the big one Te invito a dar una vuelta con los del espacio Las gatas se ponen fuertes y no van al gimnasio Los gatos se ponen locos, no sienten cansancio Esta noche yo te robo y cerramos el caso Uh, esperé todo el día que la noche caiga y ahora Uh, la noche no termina hasta que el sol salga Que en cámara lenta te pegaste conmigo y no te diste cuenta Que esta noche te suelta, no sé que te tienta Me pediste un Fernet de Luisa 70 a 30 Y el party revienta Y en cámara lenta Te pegaste conmigo y no te diste cuenta Que esta noche te suelta, yo sé que te tienta Me pediste un Fernet de Luisa 70 a 30 Y el party revienta Te lo hiciste Se fue con los del space, vino pa' la casa sin waste Para vernos face to face Ya me lo que yo mando en location Te pone triple X como expectation Mami Hicimos un after en la house Bailando reggaeton y house En tu cuerpo te puse más Mi amor, a donde nos vamos Te llevo a Miami a pasar el verano A un lugar lejano Tú y yo mano a mano Tú eres del espacio Tú eres de otro plano Ese culito mal lo estudié Ese culito mal lo estudié Como para una tesis Como estás tan buena Tú estás crazy Conquita territorio cuando sale con la bestie No dame un besito pa' la selfie Es profesional Está jugando en primera La baby está internacional La conocen afuera Supiste mami ¿En qué momento ganaste esta carrera? La velocidad le gusta No pregunta y acelera Nos fuimos echando humo Humo Le gustan argentinos Quiero un campeón del mundo Me invitó a la pista Y es donde la mato Él me dijo Ya supiste Y yo sabía hace rato Hoy la noche está perfecta Esto no sale y mato Todos miran Porque llegan los del espacio Nos pegamos pa' que me baile Juntos nos quitamos hasta el aire Aprovechame Soy tu prioridad Nunca le deseo esto a nadie Me puse los valentí Ya te di la garantí Temo este fatality Dímelo si tú crees en mí Donde hubo fuego, ceniza quedan Mezcamo alcohol, playa y arena Mezcamo el sol, baila morena Salió del mar como una sirena Nena, prenda y pásalo Amanecimos tú y yo Ya cada vez mejor Lo que pasa en la habitación Nena, prenda y pásalo Espere todo el día Que la noche caiga Y ahora La noche no termina Hasta que el sol salga Y en cámara lenta Te pegaste conmigo Y no te diste cuenta Que esta noche te sueltas No sé que te tientas Me pediste un Fernet Te lo hice setenta, treinta El party revienta Llegamos y se caen los litros Todo sudado apretadito Este party está maldito Estamos a fuego, estamos a nitro La presión subió, hace calor Dame otro short Que esta noche es pa' meter No se hable agresivo Lo CEO del perreo Y pasa a mi hija El cabrón que la atiende Ey La cuatro AM La cinco AM Con esa bebé Ella no frena La invita a laughter Porque se parte Que bueno darte Y date otra vez La lleve pa' Neko Y quedó amando el sur Ahora está pidiendo Que la suene al tour Tomando algo rosa Que no es machine boom Estamos ready La luna es llena Y con todos mis perros Salimos a cazar Si el party se pone Y prendemos blones Alguna gata Se me va a pegar A pegar En cámara lenta Te pegaste conmigo Y no te diste cuenta Que esta noche te suelta Yo sé que te tienta Me pediste un Fernet Lo hice 70-30 Y el party revienta Me hace un cámara lenta Te pegaste conmigo Y no te diste cuenta Que esta noche te suelta Yo sé que te tienta Me pediste un Fernet Lo hice 70-30 El party revienta Que esta noche te suelta